¡El derecho de palabra es para Yesenia de la emisora Vital! Bienvenida. Buenos días, alcalde, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Bueno, mi pregunta tenía que ver más que todo con el señor Arreza. Entonces, ¿cómo cree usted, alcalde, que se pueda llegar a la conciencia de esos colombianos que residen aquí en Plaza, específicamente, y que pueden estar confundidos con la ruptura entre Colombia y Venezuela, y que la medida no es contra su pueblo, sino contra ese gobierno que ataca a nuestro país? Bueno, yo antes de contestar esa pregunta, yo quisiera que el camarada José René, que es representante colombiano de Venezuela, que es una organización popular revolucionaria, él, con su propia voz, expresa el sentimiento de muchos colombianos que están aquí en Venezuela, y él, ¿por qué, camarada? Gracias, camarada. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Viva la revolución venezolana! ¡Viva! ¡Viva la mujer venezolana! ¡Viva! Agradezco de manera especial, señor alcalde, a todo el equipo administrativo, quiero decirles que es muy satisfactorio para mí tener la oportunidad como colombiano, estar aquí en Guarenas, aquí en Venezuela, aportando al proceso revolucionario. Quiero decirles y aclarar algunas inquietudes respecto a lo que es el paramilitarismo en Colombia y el peligro que representa, no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica. Quiero decirles que hoy por hoy el señor Uribe, el señor Santos, el señor Hoyos, forman el trío de los esquirones, mandaderos del imperialismo norteamericano, y que por ninguna razón podemos permitir su intromisión en Venezuela ni en Latinoamérica, compañeros. Quiero decirles que hoy por hoy el pueblo colombiano que vive en Venezuela está en pie de lucha, el 99%, porque aquí podemos hablar de revolución, aquí sí se puede hablar de revolución, mientras que en Colombia para hablar de revolución se convierte en un delito ante la oligarquía colombiana y ante la oligarquía norteamericana. Quiero decirles, compatriotas, compañeros, gracias por ese abrazo caluroso. Señor alcalde, gracias por permitirnos estar en su patria, porque esto para nosotros hoy es una universidad para mañana cuando lleguemos a Colombia, empulsar esas banderas grandes, tricolores, Colombia, Venezuela, Latinoamérica, para tener un gobierno similar al que tenemos aquí con el comandante Chávez. Quiero decirles que hoy por hoy el pueblo colombiano está en pie de lucha, el pueblo colombiano está con los hermanos ecuatorianos, porque no es nada agradable para el pueblo colombiano aceptar lo que el señor Santos hizo ayer con el Ecuador. es una infamia, y así como lo hizo ayer con el Ecuador, mañana lo hace con Venezuela, y no podemos permitirlo bajo ninguna razón. Quiero decirles que si en Latinoamérica, comprobado por mí mismo, si en Latinoamérica hay un gobierno especializado en montajes y en falsos positivos, es el gobierno del señor Uribe, con toda su banda. Desgraciadamente, el pueblo colombiano tuvo que elegirlo hace cuatro años nuevamente, pero no fue democrática, no fue democráticamente. Allí se eligió el señor Uribe, igual que el señor Santos ayer, a punta de cañón, y le cayeron a los campesinos, y le dijeron, o usted vota por el señor Santos, o se va de su tierra, que es exactamente lo que a mí me tocó hacer ayer en mi país. Abandonar mi familia, abandonar mis hijos, abandonar mi madre, y gracias a Dios y al comandante Chávez, que me dio la oportunidad de llegar a Venezuela. Y desde aquí, invito al pueblo colombiano a que mañana nos paremos en pie de lucha, y no permitamos que el gobierno de Santos vaya a invadir a Venezuela bajo ningún punto de vista. Desde aquí, invito al pueblo colombiano para que de la mano y de rodilla, en pie de lucha, le digamos al comandante, ordene, porque usted no es solo presidente de Venezuela, sino que es una figura internacional para Latinoamérica y el mundo. ¡Gracias!